Y Turbe ¿Habilitado? Favro la empaló para Y Turbe Engancha a Y Turbe, que golazo ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Porteño Tal vez en contra de Toro En el afán De Virlal el balón a Y Turbe Cerro Porteño 3, Colo Colo 1 Qué jugada Qué jugada de Y Turbe No hay mejor manera de comenzar que esta Y otra vez Colo Colo perdiendo Adentro de su área, Y Turbe La bajó magistralmente Hacia adentro Vamos a ver, aquí va a cortarse, le va a larga Recupera, agarra la pelota Y Turbe, va a combinar aquí con Favro Favro va a esperar, no hay posición adelantada Es Scotti que lo abelita ¡Qué bien la baja acá! ¡Qué golazo! La baja Con Gambetta Porque ya vio Con un poco de fortuna, es cierto Pero la reacción rápida Aguanta Tira centro, saca Scotti Formica entregó Para Torres La aguanta y gira muy bien Y Turbe, ahí está, ahí está, ahí está ¡Gol! 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 De Cerro Porteño El maravilloso Y Turbe Cerro Porteño 5 Colo Colo 2 Una calamidad Colo Colo atrás Confirmado Fue al anticipo Perdió Una jugada De las tantas De las tantas De las tantas que terminan gol también, ¿no? Aquí sale Nani Va a ver un despeje Pero Acá se la juega en el anticipo Vamos a ver, ¿no? Ahí Se la juega en el anticipo Pierde Chao Con y Turbe No tiene compasión ¡Gol! ¡Gol! Qué desastre Colo Colo atrás, ¿eh? Y no le quiero quitar mérito A Cerro Porteño